El 18 de marzo, los cadáveres de cuatro campesinos fueron localizados de este día en distintas zonas. Dos en Metapán, dos en San Miguel. Miércoles 19 de marzo a las 5.30 de la mañana, después de un operativo militar en los cantones San Luis, La Loma, La Cayetana, León de Piedra, La India, Paso, Pico, El Mono, se localizaron los cadáveres de tres campesinos, Humberto Urbino, Oswaldo Hernández y Francisco García. En la capital, a las 2 de la tarde, los locales de los sindicatos de bebidas y de la Federación Sindical Revolucionaria fueron ocupados militarmente cuando muchos obreros velaban el cadáver de Manuel Pacín, obrero asesor de los trabajadores municipales, cuyo cadáver fue localizado en Apulo después de haber sido capturado. En esa ocupación resultaron muertos dos personas, entre ellas el obrero Mauricio Barrera, dirigente del Sindicato de Industrias Mecánicas y Metálicas. 19 obreros fueron consignados a los tribunales. A petición de sus familiares, Socorro Jurídico interviene en este caso. Se ha afirmado que los archivos de los sindicatos fueron decomisados. En la prensa nacional se reportó la muerte de nueve campesinos en un enfrentamiento, según es Fuerza Armada, en la población de San Bartolo de Coluca. A las doce horas, soldados del Ejército, en la población de El Almendral, jurisdicción de Majahual, La Libertad, capturaron a los campesinos Miguel Ángel Gómez de Paz, Concepción, Oralia, Menjíbar y José Emilio Valiente, Valencia. Sin haber sido puestos en libertad, pedimos que se les consigne a los tribunales. El jueves 20 de marzo, a las 4 de la tarde, en el cantón El Jocote, Quezaltepeque, fueron asesinados el dirigente campesino Alfonso Muñoz Pacheco, secretario de Conflictos de la Federación de Trabajo Adores del Campo. El campesino Muñoz era ampliamente conocido en el campo por su dedicación a la causa de los campesinos. Y algo muy horroroso y muy importante, este mismo día jueves 20, fue localizado aún con vida el campesino Agustín Sánchez, quien había sido capturado el 15 por soldados en Zacatecoluca, que lo entregaron a la Policía de Hacienda. Ha afirmado el campesino Sánchez en una declaración ante notario y testigos que su captura sucedió en la Hacienda El Cauca, Departamento de la Paz, cuando trabajaba en la filiación de la Unión Comunal Salvadoreña. Lo mantuvieron durante cuatro días torturándolo, sin comida ni agua, con azotes constantes, asfixia, hasta que el día 19 de marzo, junto con otros dos compañeros, le dieron balazos en la cabeza, con la suerte de que este balazo solo le destrozó el pómulo derecho y el ojo. Moribundo en la madrugada, unos campesinos le dieron ayuda, hasta que una persona de confianza lo trasladó a esta capital. Este horrendo testimonio no lo pudo firmar el campesino porque tenía desechas las dos manos. Personas de reconocida honorabilidad presenciaron este horrible cuadro y hay documento fotográfico que revela el estado en que recogieron a este pobre campesino. Tenemos informe aún no confirmado de la muerte masiva de 25 campesinos en San Pablo, Tacachico. A última hora, al comenzar la misa, llega la confirmación de esta terrible tragedia. Dice que el viernes 21 del corriente, desde las 6 de la mañana, se efectuó un operativo militar en la calle de Santa Ana que conduce a San Pablo, Tacachico. Dicho operativo fue llevado a cabo por soldados de los cuarteles de Opico y Santa Ana en combinación con la policía de Hacienda destacada en Tacachico, los cuales andaban llevando incluso el nombre de las personas que tienen en la lista de los señalados. En dicho operativo, llevaron a cabo cateos en los cantones El Resbaladero, San Felipe, Moncagua, El Portillo, San José la Cueva, Mogotes y sus respectivas colonias, Los Cocos y Las Delicias. Asimismo, registraban también a todos los que conducían en bus o caminaban a pie. En el cantón Mogotes, jurisdicción de Tacachico, la represión fue más cruel, pues las tropas de soldados con dos tanquetas sembraron el terror entre los habitantes de este sector. En el cateo se realizaron, se robaron cuatro radios y cuatrocientos colones en efectivo, quemaron la casa y todas las pertenencias de Rosalillo Cruz, a quien junto con su familia los han dejado en la peor miseria. Asesinaron a Alejandro Mojica y a Félix Santos, al primero en su casa de habitación y al segundo en una quebrada seca. Ambos dejaron esposas e hijos en la orfandad. Por temor a la represión, fueron enterrados en sus respectivos solares. Se llevaron también con rumbo desconocido a Isabel Cruz, a Manuel Santos y a Santos Urquilla. Un dato final, con el cual nos queremos expresar una solidaridad especial. Ayer, por la tarde, la UCA, Universidad José Simeón Cañas, fue atacada por primera vez y sin ninguna provocación. Un buen equipo bélico tomó este operativo a la una y quince de la tarde por la Policía Nacional. Ingresaron al campus disparando y un estudiante que se encontraba estudiando matemáticas, Manuel Orantes Guillén, fue asesinado. Me dicen también que han desaparecido varios estudiantes y que sus familiares y la UCA protestan por el allanamiento de un campo que debe de hacerse respetar en su autonomía. Lo que no han hecho en la Universidad Nacional, sin duda por temor, lo han hecho en la UCA, con lo cual la UCA muestra también que no está armada para defenderse y que ha sido un atropello sin ningún motivo. Esperamos dar más detalles de esto que es una falta grave contra la civilización y la legalidad en nuestro país.